No me importa lo que diga ella, si es bien mi totera, porque como a ella le encanta hablar y a mí también, entonces ya que sea... Hace relativamente unas cuantas horas atrás se dio a conocer la triste noticia de que la primera actriz, Carmen Salinas, ya nos encontraba con nosotros. Al momento de darse a conocer esta información, el público externó sus condolencias, al igual que muchos compañeros artistas de Carmen Salinas. Sin embargo, en vida Carmen Salinas no fue santa de la devoción de muchos compañeros artistas. Muchas personas aseguran que a lo largo de su carrera, Carmen Salinas solía entrometerse en asuntos que pues no le incumbían. Es por eso que la actriz logró acumular una larga lista de adversarios, los cuales ahora dicen que se encuentran más tranquilos, después de la pérdida de la conocida corcholata. Uno de los contratiempos más memorables y escandalosos de Carmen Salinas fue con la cantante Belinda, la intérprete de Zapito. Se negó a cantar en una ocasión, con el ahijado de la primera actriz. Eso desató todo el sentir de Salinas, la cual le dijo de todo a Beli. Por esto, a través de redes sociales, sus seguidores le mandaron a decir todo tipo de cosas. Otro agarrón que tuvo Carmen Salinas fue con las hermanas Vallejo. Ellas eran socias en la obra aventurera. Tras decirse mutuamente que se habían llevado cosas sin permiso, el escándalo se fue hasta los tribunales. En medio de esto, actores y músicos también terminaron involucrados y la señalaron. Hasta que no hubo más remedio que cancelar esta obra, al menos de manera temporal. En otra ocasión, Kate El Castillo señaló a Televisa asegurando que esta empresa le indicaba a las actrices que debían de salir con publicistas. Sin opción a decir que no, Carmen Salinas se fue contra la actriz y la llamó malagradecida. Lo que por supuesto provocó el sentir de la conocida intérprete. Tras llamarla metiche y argüendera, Carmen Salinas no se quedó callada y se atrevió a decirle a Kate que hasta su papá, Don Eric del Castillo, comía de la empresa de San Ángel. Lo que muchos de nosotros no podemos olvidar fue cuando Mariana Soane calificó a la obra aventurera como basura. La actriz Carmen Salinas no se quedó callada y le dijo a Mariana que estaba celosa, sentida y demás. Ella reveló que por meses y meses Mariana Soane supuestamente le estaba rogando para que le diera trabajo en esta producción. Sin embargo, Carmen Salinas se negó porque consideraba que no tenía talento. Otro agarrón bastante interesante fue el que tuvieron Carmen Salinas y Ninel Conde. Carmen la echó de la obra aventurera después de que Ninel cometiera varios errores. Estos incluso ocurrieron en escena. Después de que Ninel literalmente fuera abuchada por el público, Carmen Salinas finalmente la corrió. Y esta en respuesta aseguró que desde un inicio la habían saboteado. La reina del escándalo y de los contratiempos, Niurka Marcos, también se fue en contra de Carmen Salinas. La primera actriz declaró que Edith González había sido la mejor aventurera que había tenido. Tales declaraciones pusieron color de hormiga a la cubana, la cual se fue en contra de las dos actrices. Entonces, esto causó la indignación pública, porque obviamente Edith González ya no podía decir nada para abogarse. Si nos ponemos a hablar de todos y cada uno de los contratiempos y escándalos que tuvo Carmen Salinas con sus compañeros, este video se haría eterno. Lo cierto es que a su partida, Carmen Salinas sí dejó demasiados adversarios, tanto por sus contratiempos laborales directos, como también por haberse entrometido en la vida de otros sin que le invitaran. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.